Saludando a la fotógrafa y topógrafa Ani Regifo, del colectivo del Museo Popular de Siloé, hoy domingo 21 de enero de 2024, así amanece la montaña mágica de Siloé y la otra montaña super mágica que es la cordillera occidental, con los picos más altos totalmente taponados por la neblina, llovió pues en horas de la madrugada, en horas de la mañana acá en la ciudad de Cali, pero no fue una lluvia fuerte, fue suave, la precipitación baja y estamos saludando a Ani Regifo y a Mateo Dora, la Ana, la Mateo Dora, desde el mirador del Museo Popular de Siloé, en esta mañana de este domingo 21 de enero de 2024. Así está pues la montaña mágica de la cordillera occidental y la montaña mágica de Siloé con el cable aéreo de Siloé operando de forma normal, energía normal, acuduto normal, alcantarillado normal. Y en esta mañana muy chévere, muy fresca para descansar y para los que van a hacer deporte, hoy se reanudan los torneos de la Liga China del Calvo, de Arlesis y de Pachito en el embalse del río Cañoleo. Saludos pues para la fotógrafa Ani Regifo.